Hola, soy Arturo Macías, el Turri, y el día de hoy estamos aquí con Dalía. ¿Cómo estás, Dalía? Bien, encantada de estar contigo, con todos, y con público. Tenemos público, muy bien. Oye, buenísimo estar contigo, con este súper disco que ya vi todos los colaboradores que tienes por ahí, invitados especiales de lujo, ¿no? Muy emocionada, porque la verdad que ha sido un disco muy sanador para mí, muy importante para dejar salir tantas emociones, tantos sentimientos, y poder encontrar canciones que me dieran esa catarsis, pero además también que la gente las sintiera y que las hiciera suyas inmediatamente, para mí ha sido una sorpresa espectacular, o sea, el disco, tú ves todo lo que ha pasado con el disco en una semana, y estoy muy sorprendida. Felicidades sobre todo por tu disco de oro, de platino, que ya recibiste de volada eso. De volada, y como te digo, una vez más dándole gracias a la gente que hizo suyo el disco inmediatamente, y todo el apoyo, el amor y el cariño que me dan a diario, a diario, y con las redes sociales más. Oye, el primer sencillo, pues es manías, que lo hemos escuchado. ¿Tú tienes alguna manía en especial? ¡Miles! A ver, platícame de algunas manías, porque sé... A ver, ¿ustedes ya saben mis manías? Están bien calladitos, les da pena. También atentos, también emocionados. Mira, no, bueno, yo tengo varias. Mira, soy como muy organizada, me gusta, no sé, me lavo las manos muchísimo, yo creo que eso es una gran manía, ¿no? Creo que, que como que siento que las tengo que tener limpias todo el tiempo, entonces yo creo que eso es una manía. O me he visto del lado derecho todo el tiempo, no sé, los pantalones, las manos, todo siempre es del lado derecho. Yo creo que también eso es una manía. No tomo agua cuando como, siento que me voy a ahogar. Yo creo que también eso es otra manía. Entonces, cada quien tiene sus manías. ¿Tú cuáles tienes? Yo, por ejemplo, me gustan todo lo que es los dulces. ¿Qué te preparas, por ejemplo, de manía cuando de repente en casa ves una película? Manía, ¿sabes cuál es? Un, 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 este, sándwich de crema de cacahuate con mucha mermelada. Ok. Y un vaso con leche así gigante, helado. Esa es mi manía. Esa es mi manía para, para ver las caricaturas, películas que tú usas. Nada más antes de dormir, tres horas a la semana, ese es así como que el aperitivo antes de dormir. Para que amarre, como así. Para que amarre. Oye, ¿y cuando vienes aquí a México te das una escapadita a comer unos taquitos o algo por el estilo? Es que no me da tiempo, sí. ¿No la tengo? Ahorita, por ejemplo, me los van a traer. Mis taquitos de un lugar que me encanta. Una amiga me trajo unas islas flotantes de, de este, de San Angelín que también me fascinan. Y así, pues, poquito, poquito me van. O me traen, por ejemplo, o voy y me escapo en la noche. Ojalá pueda escaparme y ir a un lugar que me encanta. O me trae, mando traer mis panecitos del globo. Para comer, desayunar, mis garibaldes, que me encanta. Y cuando tienes chance de viajar a otro lugar, ¿dónde te gusta más vivir? Digo, siempre extrañas a México. Mucho, pero no vengo de promoción donde toda la gente ve dónde estás y qué estás haciendo, etcétera. Sino que vengo, de pronto, a casa de ciertos amigos y me quedo, pues, que la casa de ellos, que yo creo que una casita que tengan en la playa o lo que sea. Y nadie se da cuenta ni nada. Pero siempre estoy aquí, siempre vengo, este, de incógnito. Yo creo que un lugar así que sería mi sueño, así, paradisíaco. Yo creo que sería, sería Bora Bora, que me encanta. Y ya, yo creo que ese es uno de mis lugares favoritos en el mundo. África también. Oye, les sabemos que tiene un muy buen sentido del humor. Hay un chiste por ahí en las redes sociales que dice, sale Thalía, dice, les voy a cantar el próximo viernes, se da la vuelta y se va. ¡Ay! Ya está muy bien, no. Oye, estaba muy bien. ¿Para qué? ¿Para qué? Este, yo no lo veo muy bien. Había uno de las marías. No lo puedo decir ahorita, pero había uno de las marías. Me encanta porque siempre tienes terapias como de chistes, de cosas que haces más. Es que, mira, este, con tantas cosas y la vida en sí, de pronto te das cuenta que todo es tan frágil, ¿no? Y que los momentos de gozo uno se los tiene que hacer, los momentos de alegría uno se los tiene que inventar. Y depende de ti si eres miserable totalmente o si te enfocas al lado positivo de la vida. Entonces, yo opto por la segunda opción, el lado positivo siempre es mejor. Entonces, trato de pronto de hacer terapias de risa, ¿no? O terapias de, díganme los mejores chistes y al final del día voy a seguir al mejor y al peor chiste del día. Entonces, a mí me encanta la gente. O terapia de abrazos, que pues a quien no le gusta estar haciendo fachado y abrazarse. Entonces, me gusta mucho interactuar con la gente en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Excelente. Oye, ¿qué sueñas actualmente? Digo, todos los artistas cuando comienzan sueñan con ser famosos, tener su firma de autor, con sus discos y todo. Tú ya has tenido, has hecho de todo, telenovelas, películas, todo. ¿Qué te faltaría hacer a ti? ¿Qué me faltaría? Me faltaría, este, es que hay tantas cosas. O sea, en el lado personal me encantaría escalar una super montaña, así, una montaña, así de esas maravillosas, ¿no? Me encantaría ir a Machu Picchu, me gustaría aventarme de paracaídas, me gustaría seguir escalando. Hay una cosa que se llama, creo que, The Grand Wall o algo así, que es una pared así para escalar, así de rock climbing, que me encanta. Me encantaría estar ahí y a campas dormido en la roca. O sea, ese tipo de cosas serían las que me encantaría y me faltaría hacer en mi vida. De la carrera y el hecho de tanto, yo creo que con seguir en el amor del público, que me permitan expresarme, ya sea a través de la música, a través de la actuación, a través de mi lado empresarial o de mi show de radio, yo con eso estoy feliz, o de mis libros. Oye, dentro de tu grupo de amigos siempre tenemos uno que es como el más sonsacador de los demás, el que siempre llega tarde, el que los organiza. Tú, dentro de tu grupo de amigos y amigas, ¿quién eres o quién has sido? Yo soy esa, yo soy la sonsacadora, la, la, olvídate, yo soy la que las he hecho andar a todas y a ver, ¿qué están haciendo? Nos vemos en tal lugar ahorita, Martín y algo, vamos a, no sé, hacer, no sé, entonces yo siempre organizo todo. Una buena anfitriona. Sí, la verdad. Sí, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué viene después del disco? Ahora, obviamente, estamos metidísimos en todo lo que es la promoción del disco y presentarle a la gente, pues, cada canción, cada tema, cada dueto, cada idea, cada cosa que este disco tiene. Pero también estoy planeando lo que será la gira de conciertos que me emociona mucho, porque, bueno, pues, quiero hacer ciudades como muy puntuales, como lugares, este, muy específicos, tanto en la Unión Americana, Sudamérica y obviamente en México. Y, pues, nada, me están tratando de convencer de que haga, no sé, un show más grande, pero yo, si pudiera hacerlo en una peña, lo haría en una peña, no entiendes. Se va a público, bueno. Si pudiera hacerlo en un escenario de este tamaño, para mí eso sería lo más. Excelente. Oye, ¿alguna anécdota, algo curioso que te haya sucedido últimamente, Talía? Eh, la firma de autógrafos. La firma de autógrafos. Estuvo espectacular y quiero agradecerle a tanta gente que vino de todo, toda la república estuvo aquí, viajaron de tantos lados, tantas horas, que en camión, que no, o sea, pero la gente de veras estaba ahí, durmió ahí afuera. Yo le quiero agradecer a todos. Gente vino de Brasil, gente vino de Estados Unidos, vinieron de, creo que de Perú, de Venezuela. Y yo le quiero agradecer a toda la gente. Pero, ahí mismo, en la firma de autógrafos, se esperaban muy gente llegar a tres mil. Y de los tres mil, creo que se firmaron como casi dos mil firmas. Pero, llegaba una chava que era la señora Motola. Ah, sí, es la verdad. Que eso me fascinó. ¡Me fascinó! Porque, bueno, pues ya sabes, llegó toda producida en señora Motola. Y aparte con el letrero de señora Motola. Con él, todo adorado, divina, y lo adoro, y me encanté. También llegó un señor Motola, que también se puso el robo, que es un chavo que siempre me apoyaba también. Se puso la máscara de tono. Entonces, así, el matrimonio de Motola llegó a él, a mí me atoramos. Es súper divertido y súper padre, y bebecitos. Yo creo que ese fue el último chistoso que me pasó. Bueno, pues te agradecemos mucho esta entrevista. Y yo a ti. Gracias, eh. Venimos a visitar, no nos haces de visitar. ¿Cómo crees? Ya, el próximo show. Ok. Ya veremos dónde. Excelente, pues te agradecemos mucho. Yo a ti, gracias. Y nos gusta mucho tu música y nos gusta tenerte nuevamente. Gracias, de veras. Gracias a todos. Y sigamos. ¡Aplausos! ¡Aplausos!